hola hola cómo están yo soy Ana las manos detrás de Ancrochet y vengo a explicarles por acá cómo hacer estos banderines tejidos en macramé que sirven para decorar sus espacios y los vamos a colocar como unos portafotos así que empecemos para empezar a hacer nuestros banderines vamos a tomar la cuerda de dos metros con la ayuda de nuestro centímetro vamos a medir desde la punta hacia el centro 50 centímetros aproximadamente una vez ya tenemos la medida lo que hacemos es que con la ayuda de una cinta de enmascarar o una cinta adhesiva pegamos nuestra cuerda a una mesa para que nuestra cuerda guía esté tensionada y podamos empezar a tejer en ella y ahora sí empezamos tomamos la primera madeja que contiene ocho cuerdas de un metro cada una tomamos las puntas y buscamos el aro que hacemos al final ese aro lo vamos a introducir por la parte de atrás de nuestra cuerda guía las dos cuerdas largas la vamos a introducir por el aro que formamos y en ese momento estamos ajustando para que la cuerda que totalmente fija repetimos el mismo paso con cada una de las cuerdas que sigue ya montamos nuestros ocho nudos al hondra en este momento vamos a dividir en cuatro y seguimos con nuestro punto plano para empezar a hacer el nudo plano vamos a tomar las cuatro primeras cuerdas y con la primera del grupo vamos a formar un número cuatro de izquierda a derecha y la última cuerda la vamos a pasar por encima de esta y luego la vamos a introducir por el agujero que acabamos de hacer y como todo final vamos a ajustar para que nuestro nudo quede apretado vamos a repetir el mismo paso pero esta vez el cuatro lo vamos a hacer de derecha a izquierda y la primera cuerda la vamos a introducir por el agujero que acabamos de hacer volvemos a ajustar y ya tenemos nuestro punto plano vamos a repetir nuestro punto plano tres veces más una vez hayamos terminado la primera hilera de nudos planos vamos a repetir este paso tres veces más con la característica que vamos a empezar a dejar las primeras dos y las últimas dos cuerdas a un lado y vamos a hacer el nudo plano con las primeras cuatro terminada la segunda hilera de nudos planos vamos dejando de cada lado dos cuerdas y seguimos con los nudos planos sobrantes y listo ya hemos terminado nuestros nudos planos dejando en cada hilera dos cuerdas de cada lado y terminamos con nuestro último nudo llamado nudo festón vamos a tomar la primera cuerda la cual va a ser ahora nuestra guía la vamos a llevar hacia la diagonal centro baja y tomamos la segunda cuerda la vamos a pasar por encima de nuestra cuerda guía y luego la vamos a tirar por el agujero que acabamos de hacer ajustamos para el nudo festón debemos hacer dos veces este mismo punto este punto lo vamos a repetir tantas veces sean necesarias por cuerdas que tengamos de un mismo lado recuerden ir ajustando cada vez que hagan el nudo este mismo nudo festón debe repetirse tomando la última cuerda de la parte derecha llevándola hasta la diagonal centro baja y se irá repitiendo el nudo festón con cada una de las cuerdas siguientes y listo hemos terminado nuestro primer banderín vamos a aplicar esos mismos pasos cuatro veces más una vez hayamos pegado nuevamente nuestra cuerda base vamos a medir de banderín a banderín que hayan aproximadamente ocho centímetros de separación tomamos nuestra segunda madeja y volvemos a comenzar todos los pasos que hicimos con el primer banderín tomando en cuenta que empezamos con el nudo alondra, el nudo plano y el nudo festón ya que tenemos todos nuestros banderines realizados vamos a proceder a cortar y a destilizar o despeinar todos los hilos que quedan colgando y con la ayuda de una tijera vamos a cortar los hilos sobrantes en forma de V ahora para despeinarlo tenemos dos opciones utilizar la ayuda de la aguja o tomarlo con el dedo y doblarlo hacia su sentido contrario haciendo que salgan todas sus hebras y empezarlo a despeinar y listo este mismo paso lo vas a aplicar con los banderines restantes y ya lo tienes listo perfecto para decorar tus espacios, recuerda que lo puedes personalizar como tú quieras con las fotos se ve súper linda y bueno nada me cuentas si necesitas algo puedes escribirme en las redes sociales y estamos para servirte espero que te haya gustado y que tu espacio quede súper súper lindo y y y y y y y y